Hola, que me digas otra parte de Paper Mario y bueno, estamos aquí en la cuecica y vamos a ir a por el tesoro del rey de los piratitas ¿Eso qué pollas es? Pensé que sería, pues sí, donde está Google Mario A ver, no, tenía pinta de que te puedes subir, pero, ¿sabes? Lo típico de la profundidad ¡Ay, mierda, me ha saltado! Pues, nada, habrá que poner a Yoshi que salte Es verdad, saludad viejos putos, hay que ser educados Me estoy quitando la vida a lo tonto Pero ahí llega el Yoshi, no llega el Yoshi, eh Antes que llega, la madre que no parió que llegó Pero si hay veces que no llega, es a misma distancia y antes no llegaba Una bombita rosa Hostia, este como flote Bueno, una pedazo de bombita rosa Una pedazo no, dos pedazos de bombitas rosas Eso no se quita Pero estos cabellitos tienen defensa, ¿verdad? Es un gordobom Un tipo de bomb, pero enorme de veras PC6, dos de ataque y uno de defensa O sea, es un tipo raro que no ataca nunca Pero al final termina explotándose a sí mismo A ver, se está muy bien que se borre el mismo del mapa Pero el problema es que todo el daño de la explosión no lo tragamos nosotros Y no es ninguna broma Si se carga, su poder de ataque sube hasta 8 Que encima ya no tenemos prensa Se trata de recibir ataques de fuego o explosivos Cosa que nos podemos valer En cualquier caso, contra alguien así O se huye o se lucha con todas las fuerzas Martillo potente Sí, porque tiene defensa Así que con este martillo potente reventamos una de ellas Es que es el problema Gonmarina no va a poder hacer el de los cabezazos Sí, se puede Bueno, es verdad que ahora quita dos al principio ¿Es una bomba? Sí, pero que tiene uno de defensa Creo que el primer saltito quitaba dos, ¿verdad? Porque con eso le quitas la armadura Vale, sí Vale, no, ten el doble golpe, va Entonces otro martillito potente Y lo matas Y ya está, este no explota Me reventamos antes de que explote Y encima lo hago súper mega perfecto Lo malo es la vida Oh, qué bien, a la siguiente subimos El nivel Es que dan un montón de experiencia Mira, mira, mira A la vez las habilidades Como sabía yo La siguiente sí, se va a vida Vida humana porque necesitamos más aguante Toma Está por trajo mío ¿Viene en línea rector, gilipo? Estaba a punto de explotar Hombre, en el siguiente turno Hacia la catapunchipun Eso es verdad Pues un martillo normal Ay, bombarina, hija Vales pa' mierda aquí Es verdad que estos ya los habíamos escaneado Ahora aquí hay que cambiar otra vez Saludar o... Cambiar Cambia, cambia, cambia El bomb, ¿no? Les afectaba Este también les afectará el fuego Las explosiones y eso, ¿no? Sí Bueno, menos mal que si al menos se deja ver un poco A ver, ¿qué? ¿Están tirando? Es que no lo sé Es un bomb No Has conseguido un bloque bomb Voy a dar los martillazos normal Y luego ya con el bombar Le meto Que haga la autodestrucción Y ya toma por culo Pues le hace uno más de daño A ver tú Pone tan mal Ya se hemos subido A ver, a menos en el bomba está bien Y nos curamos Que eso es lo importante A la primerísima Hemos dicho ¿Vida o maná? Ahora es la gran pregunta Lo que tú quieras Es que maná nos sobra bastante Todo el rato Pues vida Sí, hay que hacer más tan camario Porque ya verás tú A siguiente más puntos medallas Y eso Sí, porque medallas Es que siempre medallas merece la pena No sé si llevarme a bombar O cambiar a bombarina otra vez No, en todo caso mejor carece No, ya lo digo Por si sale algún enemigo Que no conocemos Anda, coño Ah, claro Así es como se hace Pues cuenta con marina Porque así A los A los capullos Además es verdad Con marina estos Los destroza Porque le salta Ven Y te pilloteo Ah, escanear Escanear Es más Aquí ahora es cuando no merece la pena Bombarino Entonces manda cojones Es un parabuti O lo que es lo mismo Un buce de beetle Con alas 5, 3, 4 Defensa Pero bueno Esto no cambia Con respecto a los buce de beetle Normales No les afecta Los ataques de fuego Ni los explosivos Así que es mejor No usarlos Lo mejor será O sea que Ni Ni Viviana Ni bombar No es eterna Lo mejor será Sin duda Darle la vuelta Para dejarlo sin defenso Si, aquí es que Con marina es perfecta Siempre me sale eso Súper bien Y me hace mucha gracia El ataque plancha A este o a este Tienen defensa Saco Es que claro Con la defensa Puede ser que le estés Saltando sin parar encima Y no le estés bien No, porque le da la vuelta Ay, mierda Navidad Vengo Vengo Pues uno menos A tomar por culo A mamarla, puto Uy, el agua está quietecita Joder Y es que encima Dan muy poca experiencia Dan dos bolitas de experiencia A cada uno Bueno, le he dado Cabezito normal Pero bueno Ah, mierda Lo he hecho mal No, no Salta encima Porque le doy Ya, ya, ya Me he dado cuenta El otro, el otro Bueno, da igual Así no gastamos mana Cuando le das la vuelta Así no gastamos mana Y va si gastas más mana Con la otra Gilipollas A todo no hace falta Bueno, déjame Son todos flores En el público Ay, Dios No va a haber flores aquí, ¿verdad? Porque si no me pego ya un tiro Hola ¿Pero esto qué es, tío? Oye, esto es puro Mario Qué puta maravilla De pasivas, tío Ah, pues aquí necesitamos Ah, pues aquí necesitamos A bombar Volaré ¿Cómo es con X? Ah, joder He de mantenerlo pulsado ¡Pap! Ni tan mal Esa catarata No tiene Atrás No sepas Estamos atrás de aquí Uy, qué susto Pues irán moscas Luego si veo que son enemigos Que ya conocemos ¡Hostia! Puede ser el bombito este La verdad es que Bueno, explosiones Dice que viene bien Con los tíos estos En principio Además tiene defensa y tal Así que Vale, gracias por el raid Hermosote Y bienvenidos a los nuevos Muchísimas gracias Y bienvenidos Gracias, Iles Muchísimas gracias En serio Hostia, no me lo esperas Estaba mirando el chat Y no me esperaba algo así Buenas Muchísimas gracias Por hacer que va llegando Hostia O sea que le revienta el escudo Y le revienta a él ¡Eh! ¡Oh! Pero ha reventado a su amigo ¡Ay, la verga! Vale Bomb No, bombar Se va a la mierda No, no es buena idea Por lo menos con las bombas gordas Hola, Don Pato Me gusta tu nombre De nada, People Hostia, People Me recuerdan a mi hermano ahora ¿Qué pasa, People? Voy a cambiar Otra vez algo marina Por el momento Hostia Claro, además tiene su sentido Le afecta mucho a las bombas Pero es que claro Haces una explosión en cadena Que no sé si es buena idea eso ¿Sabes? Bueno, para nada Es buena idea ¿Qué cojones? Vale, o sea Vas a tener que tirar al bomb O sea, bombar Y salir pitando No, pues yo Espérate Que es que el botón rojo No son de estos tipos Ay ¿Y ahora qué? Ah, por eso Lo ves Estirar al bomb Cuando vaya la caja Hacia allí Y te subes Justamente Sí, es el de Gamecube El de la puerta milenaria Un juegazo está siendo esto Ahí va Vale La profundidad en este juego Es una tarea Que no soy Entre aquella La profundidad en cualquier juego Ya para nosotros Es una tarea pendiente En este En especial Quédate ahí bombar Ay, bombar, hijo Lo quiero Lo he visto por 40-60 pavos Hombre, a ver Tienes Dolphy Es que está ya antes Sigue andando para adelante Claro, hay que tirarlo ahí Cuando vaya hacia la plataforma Como la plataforma se va moviendo Se irá moviendo con él A ver, por ejemplo Haréis el papel marido de 64 Hombre, a esta No, se cae, hijo de puta Vale, entonces hay que lanzarlo Con distancia incluso Eso, joder Existe Cups Ya, pero Con Cups no No tiene pinta de ser con Cups Porque hay que hacer Que detone al rato Para que te dé tiempo A subirte a ti Ahí, ¿lo ves? Para que te dé tiempo A subir Hostia Vale, estás más arriba Vale, sí He llegado ¡Uh! A la primera No me lo puedo creer Voy a mirar entre estas Cosas Porque a lo mejor Oye, y encima de la caja de madera Tiene pinta de que hay algo ¿Sabes lo que quiero decir, no? Hacerlo otra vez Pero luego subirse a la caja grandota Uy, le tira más ¿Po? Sí, sí, sí Le das Lo detonas Entonces, dependiendo de qué circunstancias A lo mejor Hacer que detone Es clave Sí, hay un solete Vale, vale, vale De puta madre De puta madre Así que cuando salgamos de aquí Mejoramos a bombar Ya se tiene un hueco Aunque bueno Ya tenemos los soles Bueno, espérate Porque ahora vendrá la mejora Del segundo nivel, ¿no? Al agua, patos Es gerundio Que hay que lavarse el culo Por favor No os olvidéis del culo Ay, que diciase siempre el culo bien No seáis como Nelson Exacto No seáis como yo Bueno, pues ¿Qué tenemos? Ah, una llave Lo de lucharos, eh Llevo tres meses sin lucharme Uy, qué bien Ya tengo una corteza natural Que me protege Son mis anticuerpos españoles ¿Sabes tú que... Nelson, sabes que... Cuando dijiste que tu hermano Se había ido a Cancún No hubo gente que se lo creyó Y todo eso Esto también se lo pueden creer Es mentira Claro que se lo crean Se lo he dicho ayer ¿Por qué no? Si me lo he dicho cada día Carta de protección Dí que sí ¡Uy, va! ¡Hostia! ¡Tos vosotros! ¡Ay, vos! Te abordaron Las bombas Anda, que alguna bomba explote El equipo Master Power Las habilidades de Otaku ¡Hombre, al menos ha quedado panzareba El capullo! Ah, nada más que quita Algo así Eso es verdad Hombre, mi olor corporal Pues es otra capa Es una barrera protectora Luego la... O sea, la armadura mágica Es el olor Y la física Es la corteza No sé si más o menos entendéis El profundo lore Que es el cuerpo humano Es que el olfato no me funciona Por eso estoy con él Vale, pues el del champiñón ese Se ha ido a la fruta El problema es como Usen el terremoto Voy a intentarlo Pero no sé Yo si me voy a salir Pero bueno Ah, siempre Lo malo es que tiene mucha defensa Entonces creo que no le revientas Nunca la defensa Tenían como 3 o 4, ¿no? Exacto 50 de armadura física Y 30 mágica Así ya no usa más el... Bueno, no usa más No usa No usa directamente Total No lo usa Acabo de comer un anuncio De Final Fantasy No sé cuál es ese Es el mejor anuncio Que he visto Que me he comido Se pone V palito palito Es el 7 No, que no sé Ah, ese es el online Coño Final Fantasy 7 Ah, bueno Un palito palito Ah, vale 7, 7, 7 No he dicho nada La verdad que el online Es el 14, ¿no? O algo así era Ese número mágico era Coño, ¿qué hacéis? Pues aquí estamos Pues aquí que hemos alargado Esta movida Ni puta idea O sea Ni idea, Dick Lo digo en serio Ni idea De cuántos capítulos Podemos llevar Ahora mismo Es que ni puta idea Podemos llevar 20 Como podemos llevar 30 O sea, es que No tengo ni idea Como vamos haciendo Y vamos sacando Según se va haciendo Pues se va haciendo O sea, se van sacando Ya Pobre Vite Y el Jus De estos No le da tiempo Ni a respirar Creo que habían 3, ¿no? Sí Y ahora los 3 Se mueren a la vez Me dan todas sus monedas ¿Cuánto? Un fuego Un Fusgi Esto es nuevo Muere, viejo Puto Pues vamos a eliminar Primero el fuego Sí, porque es el más difícil Bueno, al predecir No Es que tiene unos ataques Muy Tinear Estoy por hacer un terremoto O Ah, bien Pues vale Pues no voy a hacer nada Pues Voy a seguir yo A mi ritmo Muy bien Se ha quedado buena tarde, oye Se ha quedado Hostia, que les ha metido Ahí un zaguardo Hostia, y espérate Que el congelar Les hace daño Pues vale Lo hago perfecto Y con esto Es imposible, chico Para más armadura Como tienen pocas, ¿sabes? Hala Bingo Tampoco da algo Que necesitáramos Con mucha urgencia Pero mira Me parece correcto Todos los puntos Flor Que consiga Para que consigues Las 400 horas hoy ¿Dónde vas? Estoy exagerado Haría falta Otras 7 horas Que lo acabo de ver De cierta forma De cierta forma Ahora que lo pienso Aquí Careces Será bastante más fuerte Los puedes chupar La armadura No les afecta en nada Los lanzarías contra otros Y lo mataría Creo que Ignora esa armadura ¿No? Y aunque vuele Da igual Los chupa Igual No Si vuelan Los chupa Vale, a ver Más monedas ¿Te imaginas? A ver Si son más monedas Ahora mismo Puntos estrella Bueno Oye Pues ni tan mal ¿Eh? Ni tan mal Bueno, es verdad Es que A ver Puntos estrella Puede estar bien Porque mira Ahora 24 Se ha ido ¿Sabes? Para la tontería ¡La verga! No Al agua Ah no Que no hay agua Oye Había confundido Este huequecito Con agua Mira Pues se ha rellenado Mario Por completo Prueba lo de Lo de Carece Por si las moscas Es que tengo La ligera sospecha De que este Ignoraría la armadura Porque a los de pinchos Por lo general Son tan fuertes Por eso Ah Cops Sí Vaya por Dios No es mal Que ahora ya sé El atajo Voy Voy la profundidad De verdad A la A la primerísima Y aquí No Aquí necesito A esta Sí o sí Sí Ay mierda No Ah no No Rollito Mira por abajo Rollito Sí Pues voy a cambiar Otra vez Voy a cambiar La Carece Y rollito Que te crío Ah vale Frena hija Frena Vale vale No lo había visto Espina Espina Cuidado con los spoilers Y si no pedimos ayuda No nos ayudéis Tampoco es tan fácil Tampoco es tan difícil Son cabrones Con la tontería Older Está un poco A tomocóculo Este pues habrá que venir A saber con quién Y si te interesa El puto solcito Ay mierda Son más cabrones Cuando hacen eso Tío Creo que voy a saltar Con carece Todos Y a tomar por culo Sí porque así te aseguras El que llega Ah pues no Porque como se baja El puto barril Te sales de plano de existencia Dija mía A ver si me vas echando Me vas echando Ay coño Deja de caerte Deja de caerte Deja el botón Para saltar Y en vez de saltar Se queda ahí Pensándoselo ¿Y ahora? Ah Ahora Hostia los fuegos Fatus Ay pero no me has pedido En medio del aire Vale a una mano Esto también es verdad Que les afecta Lo de la lengua Lo bueno habría sido Atacar primero con Mario Bueno Porque es el mismo resultado Básicamente Pero bueno Ahora hacemos un engullir Y ya No pero será por maná Nos largan maná Descuertas Así que Ay lo he hecho Es que encima cubre poquito Mario se va curando Y lo demás es como Bueno Es lo bueno también Que se puede ir cambiando Y adobar por pulos Que será por compitrenos Mucho bien Vaya Vale De puta madre A la primera Si es que somos unos hachas Qué suerte estoy teniendo Joder Ah Curaos Justamente lo que necesitábamos Y es partaco GG ese bingo Probablemente de lo mejorcito Me ha salido Súper bien Hostia A ver si salen un par De bufos más Ay mierda Y se caen las cosas al agua Eso es trampa Tío Es trampa Es algo muy normal Me ha pasado muchos juegos Muchos Muchos juegos Me ha pasado eso Estoy viendo que a lo mejor Es buena idea En cierta forma El martillo giratorio Porque ahí por ejemplo Habrías Si Ahora se habría muerto El de atrás Vale Pero claro También se va a estar más mala Ay mierda No lo sé Como el martillo Solo puedes atacar El que tienes delante Voy a hacer lo del enguller Primero Si Más que nada Porque si no Nos vamos a un turno más Aparte que Carece Tiene un problema Y ya no puede Porque su ataque Era saltar Estaríamos en las mismas Bueno Hombre Nueve punticos Yo bueno El ataque de los huevos Ese Está bastante bien Pasa que Cuando hay tantos enemigos Casi lo que te merece la pena Es Ah vale Iba a decir Nani No Pues no Bombar Ah bomb Bombar Y adiós que te dio las tablas Joder Madre mía Las buenas Los buenos explotidos Amigos Carece De sentido Ah Ostia Las balas otra vez Tío Ahora los malos son La primera de la cara Me asusté Es que a mi me ha pasado Lo mismo antes Me llevaba ahí la sorpresa Pero que te está pasando aquí Tío Podría cambiar A gumarina Porque así El cañón Lo veo con ella Ah bueno Claro Escanearlo Coño O sea Ay Bueno Me das las altas encima Vale Vale O sea La clave aquí Es empezar el combate Y al menos No te desgastan Claro Lo malo es que no da mucha experiencia Tío Si no Sería bastante guay Farmearlo No Dos bombas 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 Ah Es que da por la vida Ay mierda Me cago en todo lo que se menea Bueno no pasa nada Ya no me voy para atrás Que le den por culo a las cosas de atrás Solo me pasa por gumbias Si porque si no No avanzamos en la vida Ya sonó arriba Eso no va Y no me ha dado tiempo a saltar Quita poquito el cabrón Y menos mal que no empieza el turno Atacando los dos Que si no Sería bastante gracioso Pum pum Lo bueno es que Son dos bombas Pero te pilla O sea Son los dos combates Contra los dos a la vez Y parece que tenía cinco de vida Porque la llama nada Ah bueno claro Seguramente porque el fuego la afecta Es que fue un perfect con el fuego Vale ya lo tenemos ya Es un lanzabil El cañón que dispara los bilbala Cinco dos Su poder de ataque es Inexistente Porque no atacan por sí mismos Pero hay que terminar con ellos primero Para evitar que sigan disparando Proyectiles Y ahora que lo pienso ¿Cuántos bilbalas cabrón en su interior? Infinito Con martillo Con terremoto Con terremoto Con terremoto Con terremoto ya tomas por culo Y así los quitamos a los dos De medio ¿no? De una Sí porque si no con Marina No puedes Con Marina no le va a hacer nada Vamos con hacerlo en medio perfecto Es que tienes que hacer O sea tienes que completar dos Para hacer uno más de daño Toma Maravilloso Me ha salido Y supuestamente le quitas seis Y ya está Y la buena experiencia Oye Seis puntitos Lo quitamos de en medio Y fasto Y se van a tomar por culo Ah claro Ya que está no está arriba Ya que yo puedo coger todo esto Master Alex Bienvenido a la familia Deje Ay pensé que se Claro que sé que no me iba a llegar Bienvenido a la familia Deje sus dineros Y por favor Léase las normas Bienvenute Ah bueno Voy a cambiar algún Marina Ahora Con un mini momento A lo mejor Por ¿Cuál fue la crisis de daño? Viviana Ah Viviana Con la llamarada Vamos a Viviana Oh lo solté O sea lo único que hay que hacer Es la llamarada Hacer el comando perfecto Pero Tampoco es nada Muy elaborado También hay Mis balas de pegatina Best night Bueno el martillo le afecta Si Son seis puntos Con la tontería B B Y A B Y un perfecto No te va a preocupar Es muy fuerte Viviana Para limpiar Chaval Eso si La mana vuela Pero bueno Con la mierda esta que tenemos Quieras o no A ver Pues hemos recuperado la mitad Sería atacar primero con Mario La llamarada Nos saldría por Por cinco Y luego Si al terminar el combate Nos dan dos Pues tampoco tan cara la cosa Ven para acá cabeza Si poco si no Le di Para que todo es de pegatina Y de papel Y de mierdas Hostia puta Nada Una de esto en cadena Ya toma por culo No Por eso voy a Sí No Martillazo Y así ahorras Mana Ah Martillazo giratorio Sí 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 Buenísima Y ahora el lengüetazo Matará a esos dos seguidos Ah Hay que dar uno ¡Ah! Nos ha muerto Ah que es verdad Que tiene uno de defensa Bueno no pasa nada Claro Los dos se mueren Así que Cierto Bueno la lengüetazo Ya toma por culo No sé yo si les va Sí porque ignora defensa Confirmado Ignora defensa El puto carece Madre de dios Está rompidísimo Pues mira O sea Uy la verdad Cinco puntos más Y subimos otra vez El nivel Eso sí Hemos gastado bastante mal Vale aquí nos tiene que dar La maldición ya ¿No? Porque tiene pinta De que esto va a ser Para caer aquí Y luego volver Al fin Vamos a tener La puñetera maldición Ya del barco Mira además Pero no tenemos la llave Ah Ahí hay algo Yo no he encontrado La llave por alguno Has conseguido la medalla A Más Menos A Más ¿Qué? Me haría con darle al botón En vez de leer Por dios Menos A Más D Reduce el poder de ataque De Mario en un punto Y Aumenta su poder de defensa En un punto Pues no Eh Vale No tenemos llave ¿Verdad que no? Me siento estafado ¿Quién va? A lo mejor no pide llave Un salvador en este infierno Pensé que nadie se acercaría Ya por aquí No, no hemos conseguido ninguna llave Es que no hemos conseguido ninguna Que me deje de preámbulos Y que os eche la maldición Ya Oye ¿Por qué sabes eso? Bueno Espera un momento Deja que me explique Llevo mucho tiempo aquí encerrado Y me estaba Muriendo de aburrimiento ¿Cómo? Que soy el cuarto Y que ya te sabes Todo el cuento de memoria Pues vaya Te estás comportando De una manera Un poco educada Ya Vale, vale Como tú digas Y yo que quería Ver vuestra cara De asombro Cuando abríais el cofre Bueno Ya sabéis lo que tenéis que hacer Buscar la llave Para abrir el cofre Supongas que sabéis De qué llave se trata ¿No? La tiene un fantasma Que ronda por aquí Tenéis que derrotarlo Ese Por eso no teníamos la llave Hostia Es una puta maravilla Este juego Me encanta esto Tío Hasta los fuegos En verdad Hasta los fantasmas Esto de mierda Es un de fuego Tío Esto Primero Encullir Y luego Martillazo Martillazo Normal No Martillazo normal Y luego Encullir Y matas a uno Ya nada más Empezar Porque como estos No tienen defensa Ni nada Tomo Machus Ahora al revés Engullir Y luego Martillazo Yo no entiendo Ah bueno Claro Don mister Es que al principio No estuviste Como tal Ese capullo Te lo encuentras Al principio Para transformarte En un avión De papel Entonces tienes que conseguir Una llave negra Una llave negra Como tal Y después Te abres el cofre Y te pega una maldición Y la maldición Es un superpoder Y es convertir Por ejemplo La primera maldición Pues a convertirte En un Entonces como La primera Es el avioncito De papel La segunda En la que ves Que nos convertimos Como en un papelito Y subimos de nivel Y ahora esta será el barco Entonces ahí está La primera ha sido El rollito El rollito ha sido Ha sido el avión La de plegarte Ah entonces es otra Y el rollito ¿Cuál cojo? Hemos dicho Que más tanque ¿No? Porque no estamos Más Ah no 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 Puntos diría yo Porque el maná Tenemos Es que puntos Si podemos maximizar Más el tema De los recursos Pues hay que No llevamos Trece asesina Se han puesto delante Es culpa suya Llave negra Hay que me poner Tú negra Y bien Tenéis la llave Pues entonces Abrete el cofre Aún así va a salir Bueno vamos a empezar Que sea lo de siempre Allá vamos Guajajaja Insensato Surprise Surprise No vamos al mundo este Uh por dios Me he mareado Por un momento Has caído en mi trampa Estúpido Oye Que bien suena Bueno Será maldecido Con la más terrible De las maldiciones Haré que te arrepientas De haber abierto el cofre No tienes escapatoria Caiga la maldición Sobre ti El primero te dice Que si le sueltas Te lo agradecerá Te miente Te miente Para que abras la puerta Guajajaja Ya estás maldito Pobre diablo ¿Estás bien? ¿Te ha dolido? Guajajaja Sufre maldito Te convertirás En un barco de papel Pulsando Y En ciertos lugares Terrible ¿Verdad? Terrible Súper Súper Será mejor Que practiques La vida Ese aprendizaje Cuando te coloques Sobre el embarcadero Ya el suelo Empezará a brillar Vamos Sube Pulsar Y te convertirás En un barco de papel Y no se moje Me das lástima Que horror Que miedo No te parece Pergonzoso Ahora podrás Desplazarte con el agua Serás el hazme reír De todo Pero bueno Como fuera del agua No ocurrirá nada Pues tampoco Para tanto Hostia No se ve así Supongo que el agua Como tiene la animación Que te oculta un poco El barco Aquí queda súper raro Tío Sí Cerca del embarcadero Para volver a tu aspecto original Pulsa Y Cuando te acerques Se ha de embarcadero Venga Inténtalo Guau Que difícil Porque si no te imaginas Que hacer B En mitad del agua Y te ahogas Perfecto ¿Has entendido como funciona La maldición? Ya basta Hasta nunca Estúpido Muy bien Gracias por tu atención Bueno Oye Está bien Hostia Lo de los puntitos Ese tipejo Al final No era tan malo Mira Mira las medallas A ver Melladas Las melladas Golpe confusión Hombre A ver Ahora podríamos Ponernos al fin El terremoto Y el martillo de hielo Por ejemplo O el de lanzar Martillo de hielo Y el del terremoto Que al final Oye Arriba Arriba Ay perdón El terremoto A no ser que nos merezca la pena Algún bufado o algo Yo que sé Corazón feliz para los amigos Sería también lo suyo Pues yo daría Corazón del martillo de terremoto Que últimamente No eso Pues corazón feliz Y así ellos también se curan Cuando termina el turno Así ya Pues ya De puta madre Venga Pues así se queda Porque mira A ver Porque es verdad Podemos quitar el martillo de hielo También podemos quitar El último poder que puse Y podemos ponernos el terremoto Porque da la casualidad Que hay veces Que creo Que nos beneficia más El de abajo del todo Creo que era Algo de que Cuando estás casi acabado Eso Casi acabado Y ahora te puedes poner el terremoto Es que hay veces Que da la casualidad Que se quedan como dos de vida Varios enemigos Entonces nunca está de más Tener este capullo aquí ya Porque de verdad Hay veces que lo he hecho de menos O sea Además hay que recordar Que ahora tenemos un montón De tortugas de estas Y en los terremotos Les afecta Mira a ver Por detrás de la plataforma Porque ahí hay algo ¿En serio? No puede saltar ni nada ¿No? No Vaya chusta fusta Parece que había algo De hecho encima Sí he mirado Por todos los rincones Y aquí ya estamos Mirando como tal Y no sé No creo que se pueda Nunca está de más mirar Sí Porque lo típico A lo mejor pasas con el barquito Bueno a lo mejor había un embarcadero ahí No No porque lo has protado ¿No? El botón He tocado a todos Has tocado a todos He tocado a todos Pero hija ¿Has tocado a todos los botones? A ver si vas a Activar una secuencia De autodestrucción Imagínate Carece se nos muere Se nos invola Carece Ante nuestros ojos Nuestro hijo Ahí Pum Chocapito Pensé que no llegaba Esa rejilla Carece no hace más que morir A ver Si nosotros nos quedamos aquí Me digan yo otra vez Vale ¿Cuándo nos darán La mierda Que sea necesaria Para Al rollito Yo sé lo que es Lo que necesitamos Pero no sé cuándo nos lo dan Porque digo yo A lo mejor un poder de trampolín No Sí pero no Es No te olvide decirlo Algo que da más alto Eso está claro Pero Ah vale Ya puedo Aquí no puedo No porque tiene pinta Que eso es para volver ¿No? Con más Sí Pues yo creo que ya Bueno Aquí ya como está lo de guardar Pues guardamos Y se termina por hoy Por Dios bendito Que tengo un hambre Que me muero Venga pues Los de Twitch Despedid a los viejos putos Los de YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olviden De darle un gordo like Comentar Suscribirse si no lo estáis Y darle a la campanita Para que llegue todo el porbi Nos vemos mañana Madre mejor Agur Y ser felices muyallos Tomar por culo